De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Hoy sí, último día nadie se enoja Ah sí, no es que último día nadie se enoja Ningún día debemos enojarnos Ninguno Pero como sabe el Señor Que somos débiles Él dice Algunos se acuerdan de la lectura que dice Que tu enojo no dure ni pase la noche ¿Qué significa eso? Él no te dice que no te enoje Sino que tu enojo no pase la noche Y eso es lo que tenemos que tratar de hacer De que en la noche Si me enojé en el día Con alguien en el teléfono Con alguien aquí que fui a comprar Que no me gustó con mi vecina Con la persona que vivimos Que mi hijo Que mi esposa Que mi abuela Si me enojé Ojalá Ojalá en la noche Antes de acostarte Tía Mamá Hermana El nombre La persona Llamo por teléfono Si puedo Y si no puedo Bueno Señor perdóname Y cuando la vea Le pediré disculpas Pero hazlo Porque si no Te vas a volver a enojar A enojar A enojar Pero como tienes que estar pidiendo Esa disculpa Voy a tratar de no me enojarme Porque si no Voy a tener que Puedo estar pidiendo Que sea un freno Y mira Perdón Como nos toca El último día Hace ratito Que no teníamos Una oración Y nos sale Esta oración Y dámosle Al Espíritu Santo Que nos ayude Que nos dé Esa luz Que necesitamos Y en oración Digámosle Ven Espíritu Santo Ayúdame a reconocer A Jesús resucitado En medio De mis cansancios De mis preocupaciones En medio De la angustia De la gente Porque Él siempre está Ayúdame A reconocerlo Glorioso Lleno de vida Repleto de fuerza Revestido De luz celestial Amén Ayúdame Ayúdame A reconocer A Jesús resucitado Y que esa oración Sea siempre Hermano Hermano Querido Una oración Que tengamos En nuestro corazón A Jesús resucitado No muerto No vencido Lo mataron En la cruz Y hoy ya se acabó No Lo mataron Lo maté No lo mataron Lo maté Con mis faltas Con Todas Esas pifias Que tengo Todos esos errores Míos son los que lo mataron Y Él Feliz Dio la vida Por ti Para decirte Vamos Vamos a triunfar Y esos errores Todas esas pifias Que tiene Son vencidas Porque yo resucito Y tú también Entonces tenemos que tener A ese Jesús Resucitado En tu vida Y llevárselo a los demás Jesús está vivo Y está a nuestro lado Y en esa oración linda El Espíritu Santo viene Y nos ayuda Y nos dice Vamos Confía en mí Ven Espíritu Santo Le digo Yo quiero confiar Quiero que me ilumines Quiero que me ayudes En este caminar Para que cada día Sea mejor Y esta palabra tuya Me va a ayudar ¿Sí? Claro pues Y mira en Marcos En Marcos 14 13 Terminando El 13 dice Estén pues atentos Porque no saben Cuando llegará El Señor De la casa Si al atardecer A medianoche Al canto del gallo Al amanecer No sea Que llegue De improviso Y los encuentre Dormidos Lo que les digo A ustedes Les digo A todos Estén atentos Palabra de Dios Palabra del Señor Estén atentos No sabemos Que tengo 15 años Estoy en la flor De mi juventud No Que tengo 30 Hoy Estoy joven adulto No Si me falta tanto Y vámosle Echémosle para adelante No Él nos dice Estén atentos ¿Qué significa estar atentos? Que mi vida Esté de acuerdo A su voluntad Que tu vida Esté de acuerdo A los mandamientos Que Él nos dejó Que es el camino De vida Y Él dijo Yo soy el camino Soy la verdad Y soy la vida Sígueme No tengas miedo Entonces tenemos que Seguirlo Y estar atentos De noche Desviarnos Porque Satanás Como león Rugente Está esperando Que tú Dejes de tener La mirada En el Señor Bajarla Y te vas a hundir Así que digámosle Señor Ayúdame A que mi vida Sea un continuar Tu caminar Que mi vida Sea un mirarte Solo a ti Y vivir en tu voluntad Y no en la mía No en la mía Bendito amor Que me alimenta Bendita paz Que me sostiene Bendita luz Bendita luz Que me ilumina Bendito amor Bendita paz Bendita luz 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 Bendito amor que me alimenta Bendita paz que me sostiene Bendita luz que me ilumina Bendito amor, bendita paz, bendita luz Bendito amor, bendita paz, bendita luz Bendito amor, bendita luz Bendita luz Bendito amor